La muerte y resurrección de Cristo son temas de conversación y de reflexión año tras año, pero en esta Semana Santa yo quisiera llamar la atención sobre enseñanzas que se dieron al final de la vida de Cristo, que se dieron horas antes de que esa crucifixión y esa, bueno, la crucifixión y posterior resurrección pudieran tener lugar. Enseñanzas que son vitales para ti y para mí. Vitales no solamente para entender mejor todo lo que Cristo nos dejó, todo el legado que nos depositó, por así decirlo, a nuestros pies, sino también para que nosotros podamos entender mejor cómo se vive la vida cristiana, cómo Él en gran manera nos simplificó la vida cristiana al hablarnos de cómo yo se supone que yo viva a partir de mi nuevo nacimiento, qué es lo que me empodera para vivir de esa manera, cuáles son las características de una persona que realmente es, que puede ser calificada, identificada como su discípulo, qué clase de amor, qué calidad de amor va a demostrar, con qué seguridad va a vivir, qué es lo que va a enseñar, a proclamar con sus labios y con su vida, qué es lo que le da seguridad ante la muerte, qué es lo que hace que él pueda seguir a Cristo independientemente del costo, el precio que él o ella están dispuestos a pagar, lo pagan porque han llegado a valorar la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo de una forma extraordinaria, pero lo que Cristo enseñó durante los tres años a su paso por la tierra, sin las enseñanzas de estas últimas horas en el aposento alto, jamás hubieran alcanzado un clímax. El clímax de su enseñanza o de sus enseñanzas de tres años es alcanzado en las últimas horas, con las últimas revelaciones, con la preparación que él hizo de los suyos. De manera que yo creo que desde ya yo te invito a que tú puedas orar y pedirle a Dios que te abra el entendimiento, y no solamente te abra el entendimiento, te prepare el corazón para que tú puedas arrumear otra vez a estas enseñanzas que Cristo entendió eran las fundamentales, las más importantes, de mayor peso sabiendo que ya su hora había llegado y que pronto partiría de este mundo para el otro mundo y que los discípulos iban a quedar sin su presencia física. Reflexiones de sobremesa. Cristo en el aposento alto. Prepara tu corazón para que por los próximos siete días tú y yo podamos brevemente, de una vez al día, pausar y pensar otra vez acerca de aquellas cosas que fueron reveladas antes, justo antes, horas antes de que él perdiera su vida.